El siguiente es un estreno para nosotros, porque es un homenaje a una de las bandas de blues más representativas de este país, que es Ollaje, les hemos tomado prestada una robita más de su repertorio, que se queda muy bien para este momento, así es, que vean mi pareja, les queda al dedillo, yo contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.